Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal, yo soy Naida y estamos otra vez en El Hombre Torcido, así que comenzamos Vale chicos y chicas, yo soy Naida y estamos aquí otra vez en El Hombre Torcido como he dicho anteriormente Muchísimas gracias de verdad por suscribirse, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me deis Estamos a punto de llegar a los 100 Night Lovers, de verdad, muchísimas gracias Y ahora aquí chicos y chicas, recordar que nos dijo en el capítulo anterior que teníamos que mirar los fregaderos Yo creo que significa este fregadero y efectivamente nos pone Mmm, hay un trozo de papel aquí abajo, has obtenido un trozo de papel Había un Hombre Torcido y cambió una milla torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivieron juntos en una casa, en una pequeña casa torcida Esto es una rima de mamá gansa, porque está todo aquí debajo del fregadero Supongo que es del inquilino anterior Esto es tan extraño, debería dormir y olvidarme de ello Vamos a ver, ah, por cierto, estos son libros que no le identificaba yo Así que vámonos a dormir Mudarse para cambiar de aire Mmm, supongo que no está funcionando muy bien Aprecio la ayuda de Paul y Marion, pero... Mmm, no está muy conforme ¿Escucháis? Esto sí que lo escucháis, ¿verdad? Lo tenéis que escuchar, es un llanto de un niño ¿Es un niño lo que oigo? ¿A qué niño se le ocurre vivir en estos departamentos destartalados? Diablos, tal vez esté perdido Debería ir a verlo Lo está escuchando Se sigue escuchando ¿Estará afuera? Aquí no La silla se ha vuelto otra vez A su sitio Vale, está caminando solo Por supuesto que no hay niños aquí Debo estar cansándome mucho ¡Uuuh! Se ha roto algo, chicos Yo creo que viene... No puede ser Creo que viene de nuestra casa Perdonarme A ver Creo que viene de aquí, ¿eh? No estoy segura Sí, la taza La taza Solo una taza rota Dios Eso me ha sorprendido Sí, a mí también Espera, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver, chicos Espérase, no asustarse, ¿vale? ¿Qué hay? A... 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 Ayúdame A... Ayúdame ¿Qué? Pone... Pone eso, ¿verdad? Pone ayúdame Guau El café dice Tiene que estar Madre mía Esta habitación es muy Muy extraña Con sus voces Y la tele encendiéndose ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía Yo saldría por patas por ahí A mí no me ve nadie Vale Se nos ha quedado la mancha del café Vale, está llamando Mmm... Hola, Paul Soy David Sí, ¿qué sucede? Hombre, ¿suenas dormido? Ja, ja Ah, sí Estuve despierto toda la noche anterior Tengo que preguntarte algo ¿Ahora está bien? Sí ¿Qué? ¿Sabes quién solía vivir en esta habitación? Nah, no lo sé ¿Le has preguntado a la propietaria? ¿Estás curioso por algo? Bueno, parece que he olvidado muchas cosas Pero le preguntaría a la propietaria, seguro Le preguntaría a la propietaria, seguro Nos vemos Vale La propietaria está al final del primer piso Al final Iré a ver lo que sabe Vale Es que está aquí lo del café Aquí hay una dieta La tele se ha encendido De verdad Vale, ha dicho del primer piso O sea que no está Estamos en el último, puede ser Vale Al final Guau 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 Ciento dos Bueno, la verdad Si nosotros somos Son cientos cinco Yo A ver Plantas marchitas Ha dicho aquí Que aquí no va a haber nadie Nadie responde Nadie Vale Vale, pues ¡Ay! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto me ha pegado! Me creía que no Porque ahí había una puerta Vale Hola Oh, es el señor David ¿Cuál es el problema? Buen día, señorita Solo quería preguntar algo Mira Sobre la habitación en la que estoy ¿Podría decirme algo sobre la persona que solía vivir allí? Bueno, ya sabes Estos departamentos Estos departamentos Siempre tienen gente yendo y viniendo Ahora ¿Cuál es el nombre de ese chico? Creo que era un hombre aproximadamente de tu edad Él se ha ido de repente hace un mes Dijo que dejaría los muebles Y que los usemos como sea ¿No sabe a dónde se ha ido? Nunca lo supe, ¿no? Realmente solo desapareció así de la nada Uy Eso ya desapareció de la nada No me gusta nada Simplemente no puedo recordar su nombre Podría revisar en mis documentos Para encontrar a los antiguos inquilinos Si lo desea No, no hay necesidad Sí, sí, hay necesidad Solo estaba un poco curioso Gracias Nos veremos luego Sí que hay necesidad, David Sí que la hay Muy bien Lo siento si no he sido de ayuda Un hombre como de mi edad Solo me pregunto Oh, bueno Regresaré a mi habitación Porque aquí creo que es la calle Sí, vale A ver tú ¿Qué número es? 101 102 103 Y 105 Falta la 104 ¿Por qué? Falta Falta el 4 201 202 203 205 El 4 El 4 falta Y 206 Eso que es Eso que es Eso no me gusta nada Vale Un segundo Tengo miedo Voy a mirar lo otro Ok Tengo miedo Ala Ala Está en la grieta ¿Por qué están estas marcas en el suelo? Se dirigen a esta pared ¿Acaso hay algo en esta grieta? Has obtenido una llave de cobre Esta llave es bastante reluciente Dudo que sea para algo de aquí Así que me pregunto de dónde Madre mía Madre mía La voz del hombre Las voces de los niños La escritura en el espejo La televisión encendiéndose El café Ah, es como un duende o algo así Pero de ser así La propietaria me hubiera mencionado esta clase de cosas ¿Qué está pasando aquí? No es que me vaya a importar que hayan fantasmas aquí No me molestaría si me atormentaran y me asesinaran tampoco Yo creo que esta está en una especie de depresión también Pero eso chicos nunca Siempre se sale de las cosas Así que el asesinato El matarse es siempre lo último Y nunca debe de hacerse Así que con eso lo dejo todo Siempre hay solución Por muy oscuro que te parezca Así que eso no es una opción Así que chicos Que os quede bien claro Vale Pero sobre este trozo de papel ¿Cómo era el hombre que vivió aquí? ¿Sucedían antes estas cosas cuando estaba aquí? No sirve de nada pensar en ello Aquí termina el día Vale, o sea que nos vamos a la cama Sí, nos vamos a la cama Vale, este me parece que está un poco depresivo Hola ¿Qué? Es la tele ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Desde dentro de la casa? Madre mía Parece como Como si fuera también Interferencias A ver chicos No asustarse por favor Una tele vieja Aquí Un teléfono Madre mía Me da miedo Me hace como una radio A ver ¿De dónde sale? ¿De los electrodomésticos? No Es como interferencias ¿Interferencias? ¡Anda! Venía desde aquí Eh... ¿Desde ahí? ¿Radio? ¿Qué? Anda Una radio ¿Por qué está Esta en mi rapero? Sin mencionar Que se ha encendido sola ¡Uuuh! ¡Mmm! Hay algo en este papel de aquí ¿Es una dirección? Muestro un lugar especial ¿Dónde se supone que es esto? Has obtenido el papel con una dirección Vale ¡Ay! Estoy esperándote Madre mía ¿Qué? 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 Estoy... Estoy esperándote ¿Qué? ¿Por qué? Ah ¿Cómo? ¿Y... ¿Y cuándo sucedió? ¿Qué? ¡Guau! Ha salido corriendo Se ha ido a otro sitio Madre mía Yo no me hubiera esperado tanto, ¿eh? Así que ¿Has dormido bien anoche? Me ha asustado, ¿vale? Me ha asustado bastante Lo siento Por haber... Por hacerte dormir en el sofá Nah Yo debería disculparme por venir tan tarde Ah No me lo esperaba Pero no te preocupes Pero, hey ¿Ha pasado algo? Te ves muy frío Oh, no No hay ninguna razón en particular Simplemente que me han escrito en la pared Con sangre Y yo me he asustado mucho Porque creo... No sé si es sangre o pintura Pero rojo era O tal vez me sentí como una intrusa En el nido de amor de unos recién casados Ey, ¿por qué tú? Ah, ajá Solo bromeo En serio, ya sabes Puedes decirme lo que sea que pase Está bien Haré todo lo que pueda por ti Entendido Me alegro de tener un amigo Que se preocupa por sus amigos Eh, ¿estás volándote de mí? Oh, cierto Me enteré por Marion Lo siento por el asunto de Shirley Se lo he advertido ¿Quién es Shirley? ¿Una esnovia o algo? No te preocupes por eso No es culpa de Marion Bueno, no se trata de quién sea la culpa Solo que no me siento contento por ello ¿No ves que es que eso te deprima, sí? Sé que tienes que cuidar a tu madre Pero creo que es momento de que sigas adelante Y que conozcas gente nueva Yo creo que esto es un ex Shirley es una ex Como si un tipo como yo Pueda encontrar una cita Solo soy un simple empleado Con una madre en el hospital Y la chica con la que quería casarme Me ha dejado Ostras, me está recordando mucho A las notas Que parece que estaba el hombre Que estaba antes ahí Le dejó también su novia A punto de casarse ¡Hombre! No seas tan marica Si continúas con ese pensamiento Tendrás tu propia nube Nube de lluvia personal No me gusta que le haya dicho No seas tan marica Eso no es así El expresar los sentimientos No es justamente eso Así que no me ha gustado mucho esta expresión La he leído pero no Me gusta y no la comparto Y espero que vosotros tampoco Sobre todo en los chicos Bueno, tendré cuidado Oh, así que voy a irme de viaje No quiero desperdiciar mis vacaciones ¿Sabes? Oh, gran idea ¿A dónde irás? A un lugar por el cual me estuve preguntando Te llamaré cuando llegue allí Genial, envío la postal ¿El almuerzo está listo, Paul? David, ¿vas a quedarte a comer también? Nah, no tengo hambre Debo irme Ah, qué mal Ven cuando quieras Vale Se ha dicho que se va a un lugar Y se va sin decir nada a nadie De cuando llegue te diré el lugar Chicos, de verdad No hagáis eso Si os vais a un sitio Por favor, que siempre Alguien sepa Por si te puede pasar algo Que no puede No tiene por qué pasar nada Pero si os vais a un sitio Que no conocéis Por favor, decirlo a vuestros padres A vuestra hermana A vuestros abuelos A quien sea A vuestros tíos A vuestros amigos De verdad No iros solos a ningún sitio Porque puede ocurrir algo Que no debe de ocurrir Chicos, toquemos madera De verdad Pero por favor Hacerlo No vayáis solos Y pase lo que sea Que te puedes Hasta torcer una muñeca Y no es nada Pero bueno Para que lo sepa Mira Parece como si Esta dirección Fueran las montañas Cerca de cinco horas De viaje El antiguo inquilino Ha ido allí Solo quiero preguntarle Sobre esta habitación Tal vez él sepa algo Demonios Demonios Y de ahora mismo No puedo soportar este lugar De todas formas Vale Y se va solo Ok Vale Prólogo Vale Pues hemos terminado el prólogo La habitación de David Vamos a guardarlo Aquí Y ya está Vale Estamos cogiendo el coche Vale Y nos estamos yendo para allá Vale Estamos yendo ¿Esto qué es? Se ha hecho de noche Pero este es el lugar Sin dudas Un lugar enorme Se ve como un hotel ¿Estará él aquí? Supongo que tengo que confirmarlo Vale Pues chicos y chicas Ya podemos movernos Y creo que lo vamos a dejar aquí Un cartel despintado Ofreciéndole una tranquila estadía A ver Hotel Ruhgenheim Ofreciéndole una tranquila estadía Vale chicos Ya hemos confirmado que es un hotel Vale No voy a entrar Vamos a entrar en el próximo capítulo Espero que os esté gustando tanto como a mí Aunque también os da algunos sustos De verdad Muchísimas gracias por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo que me deis A ver si llegamos A la meta de los 100 Suscriptores Aquí en este canal Muchísimas gracias Por la confianza Y yo ahora sí que sí Me voy Y me despido de todos vosotros Con un chao Chao Con un chao Gracias por ver el video.